... Después de reunirse con el presidente del Consejo Europeo, Zapatero ha culpado a Alemania sin citarla de causar esta nueva semana negra en los mercados. Reclama una solución europea firme, articulada, clara y rápida. Y de manera singular los países más poderosos. No se abrió bien ese debate y no se ha cerrado. Ahora los tipos de interés de nuestra deuda, la prima de riesgo, vuelve a subir. ¿Hay algún dato de España? No. ¿Nuevo? No. ¿Peor? No. ¿Negativo? No. Hay un problema con la sostenibilidad de la deuda griega que afecta a varios países de la zona euro. Ahorrar e invertir y multiplicar lo que en un momento fue su ingreso. Ahí es donde se decide el destino de la economía. Todo lo que les ingresa quedan pobres. Esa en la historia ya le pasó a España cuando tuvo un enorme flujo de riqueza de toda América. Le llegaba oro, plata, pero todo lo gastó. Y quedó tan pobre como antes. Se le dijo a los españoles que no había crisis, que estábamos mejor preparados que nadie, que saldríamos antes de la crisis que los demás, que teníamos el mejor sistema financiero del mundo, que íbamos a alcanzar Alemania, etcétera, etcétera. Gracias. 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 Gracias.